Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS, estamos en 7 days to die y bueno pues vamos a seguir con nuestra historia, estamos a día 6 y ya mismo empezamos con el último día antes de la horda, así que vamos a coger esto de aquí y vamos a parar la forja porque ya mismo se va a hacer de noche y vamos a ver, vamos a hacer un pico porque vamos a pasarnos la noche de nuevo picando otra vez, pico de hierro que no sé si tengo, no tengo hierro, no tengo nada, tengo, 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 no le des, ¿por qué le das? ¿eres tonto o es que eres tonto? No, tengo hierro de este normal, que este lo voy a usar para mejorar las trampas, estas de aquí, aquí, lo que pueda, ya está, ya me lo he gastado todo, ya me lo he gastado todo, pues a ver, yo quisiera saber, no tengo hierro, no, no tengo nada de hierro, pero lo que es nada, es nada, entonces, pues nada, poco más, pues me voy a poner a picar, a ver si lo reparo, vale, reparado, vale, mejor repararlo que hacerlo nuevo, pues entonces, y esto no lo puedo reparar, vale, a ver, comida, 42%, vamos a comer, si es que tengo comida, que diría que no, no tengo comida, carne podrida, no tengo ni comida, pues vamos a buscar comida ya, aunque es un poco tarde, a ver, de comida estamos a qué, al 40%, bueno, tampoco es tan grave, igual nos da para pasar un poquito la noche, pues nada, lo que voy a hacer va a hacer va a ser, meterme aquí debajo ya, tengo antorchas aquí, sí, sí que están aquí las antorchas, pues me voy a meter en la mina, y voy a empezar a picar aquí como un loco, a ver si conseguimos, a ver si conseguimos hierro, que lo necesitaremos, a ver, lo voy a poner, coger, que no veo nada, vale, estamos por aquí, y la voy a poner la antorcha ahí mismo, bueno, pues vamos a empezar a picar, son las 9 y 14, ya casi son las 10, no vamos a hacer nada, así que eso, vamos a empezar a picar aquí, y nos vemos al amanecer, vale, bueno, pues ya son las 6 de la mañana, llevamos toda la santa noche picando, y bueno, pues no hemos encontrado nada de hierro, ni una triste beta, así que voy a ver si acabo, estoy sin estamina, a ver, voy a acabar este trozo, y nos vamos para arriba, que tenemos cositas que hacer, voy a hacer el poco hierro que tengo, lo voy a meter en la forja, vale, y ya está, como podéis ver, cada vez que reparo el el hacha, se pierde nivel, a ver, vamos a poner aquí a fundir el poco hierro que tenemos, y tú, cancélate, no quiero esto de momento, ahí, que se haga el hierro, así podemos hacer un pico y eso, bueno, pues eso, vamos a ver si encontramos aquí algo de comer, o qué, no sé, a ver, ahí tenemos un ciervo, a ver si podemos matarlo, no te, no escapés, no, mira el tío, como corre, hijo puta, dios, que coño, se ha caído el puente abajo, tío, me cago en la leche, pero quieres morir, menos mal, joder, casi se me cae el puente encima de la cabeza, me cago en la mar, en una gallina, yo por si acaso me agacho, vale, pues ya estamos, a ver, vamos a coger esto, y ya, coño, no tengo sitio, a ver, a ver, ya casi me da, el tío, no le daré en la cabeza, ¿para qué? vale, uno menos, muere, ay, 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 esco lo que yo quería, no tiene nada este, a ver, vale, dale, dale, joder, pues no son duros ni nada, pero queréis morir, pero queréis morir, madre mía, que pesados que sois, dale, vale, perfecto, así se hace, sí señor, a ver, pero, quita, quita, muévete, cojones, madre mía, cuando se queda tonto, es que me da una rabia, muere, muere, tíos, que de verdad que es, que asco tío, de verdad, a ver, no tengo yo, no tengo otra cosa, no, coño, hay otro más, será posible, ya me han infectado, me voy a ir, porque si no voy a acabar muriendo, voy a irme, a ver, tengo antibióticos, no sé si tengo antibióticos en casa, vámonos de aquí, me han infectado ya, mierda para mí, venga, que estamos llegando ya, estamos ya, en casita, supongo que se habrá acabado ya, si hombre, yo diría que si, de hacer el hierro, vamos a cocinar la carne esta, espérate, a ver, hierro, forjado, ahí está, vamos a hacer el hierro forjado, ahí estamos, vamos a hacernos la carne, ah, si tenía aquí carne, pues nada, me la como, tengo agua de sobra, o sea que, ahora miraré, a ver si tengo, antibiótico, hay, hostia, donde está, esto toma por culo, vamos a ir a buscarlo, a ver si, por un casual, tenemos antibióticos, por ahí, a ver, tengo aquí, voy a dejar cosas, voy a dejar cosas, por si encontramos, un buen loot, estoy medio en bolas, lloviendo, infectado, y sin paraguas, vamos, un cuadro, y ahora sin estamina, ya se me ha quedado el ratón, otra vez, pillado, tío, me cago en, a ver, que estamos, no, todavía no estamos, o si estamos cerca, ah, si, si, aquí está el airdrop, oh, que bien, tenemos aquí, antibiótico, perfecto, ahí estamos, si señor, y esto que es, minimotos para estúpidos, hostia, esto mola, tío, oh, que bien, chasis de minimoto, que guay, eso mola, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a ver si encuentro algo más, para saquear, no sé si acercarme a esa casa, a ver si hay algo, mire que sois feos, no sé, a ver, que hay aquí, aquí, el fichero este, nada, papel, que, pero donde coño ha entrado esta hija puta, a ver, hija puta, donde estás, donde estás, mírala, fuera, me voy, márchate de aquí, pero ya, no, que mal rollo dan estos bichos, coño, a ver, donde está mi cama, mi cama está para allá, son las tres, y vamos a morir, se nos van a cargar la base, bueno, pues estamos llegando ya, a casita, esto es, esto es también, el azul, sí, ya que estoy aquí, voy a rellenar los tarros, ahí estamos, y los pondré a cocer ahora mismo, a ver, yo quisiera, yo quisiera, vaya, yo quisiera, yo quisiera, pues eso, yo lo que quisiera es, a ver, vamos a ver, vamos a hacer el agua, aquí, recetas, agua embotellada, 5, vale, la carne, vamos a dejar la carne, esto, la grasa, el hierro, lo voy a poner a fundir, a ver, que me he quedado sin madera, ojalá, fundete, ¿qué más? nitrato, el hierro lo dejo, el plomo, lata de caramelos, lata vacía, trozo de tela, linterna, la linterna, ¿qué? se puede equipar, o, a ver, a, hostia, mola, estaría bien tener un casco, de minero de esos, pero bueno, a ver, ¿qué más? vamos a dejar más cosas, esto por aquí, los clavos, semilla de pino, que la voy a plantar, esto no lo necesito, al huevo, cinta, el papel, no, el vendaje no, el vendaje, flechas, tengo bastantes, vitaminas, esto, ¿qué coño es esto? a ver, matraz, esto se usa aquí, ¿no? sí, ¿para qué es el matraz? ¿esto luego se puede sacar? sí, vale, esto es importante, porque luego por la noche igual lo saco, no sé para qué es el matraz, ah, vale, mira, para hacer antibióticos, el matraz, no sé lo que es un matraz, parece, ¿qué parece? matraz, ya lo buscaré, matraz, es que, una olla no es matraz, ¿qué parece en el dibujo? parece como un vaso o algo, no sé lo que es el matraz, y ahora averiguaré, vamos a coger esto, vamos a dejarlo aquí, el agua también, a ver cómo vamos de comida, 72%, el agua 97%, el fuego te calienta, lo voy a apagar, esto, ¿qué? 8, hierro forjado, debería de, a ver, es que no tengo mucho hierro, es que 20 de hierro, uff, no tengo hierro, la verdad, a ver, voy a poner alguno más por aquí, no, ya no puedo poner más, no tengo, bueno, pues, me queda una hora, y no sé lo que voy a hacer con mi vida, voy a coger las antorchas, antorcha, vale, espera, te voy a coger el sebo, para ese animal, no tengo sebo, tío, en serio, ¿por qué me pasa todo esto a mí? recetas, sebo, vamos a hacer sebo, vamos a poner, a ver, las, antorchas, vamos a poner alguna antorcha aquí alrededor, para ver, a ver, por favor, antorcha, ya no tengo más antorchas, aquí tengo una, a ver, que no veo, acércate, joder, se está poniendo el cielo bastante chungo, ala, que llega, vale, lo apagamos todo, antorcha, trozo de tela, trozo de tela, ¿dónde estás? trozo de tela, dejamos esto, dejamos esto, cerramos aquí, y nos vamos para arriba, sube, antorcha, nos queda este lado, que no hemos puesto nada, a ver si la puedo colocar, sin carne, vale, perfecto, hostia, ya están aquí todos, venga, carga, cojones, vamos a morir, hostia, hijaputa, van a llegar aquí, coño, ala, ya se han colado dentro de casa, será posible, pero como, hijaputa, me cago en, me voy, madre mía, empezamos bien la noche, a ver, a ver, a ver, es que no tengo que morir, no quiero morir, no me da la gana de morir, porque si muero, ya he muerto, bueno, yo creo que este juego necesita un poco más de paciencia por mi parte, necesito jugar más a menudo, vaya mierda, y seguro que me habrán jodido la car, la, la, ah no, no me han jodido la cama, puto bicho, encima se muere, encima el hijoputa se muere, bueno, he muerto ya como cosa de cuatro veces, hostia, lo que faltaba, unas creamers de esas de mierda, no, este me va a joder, cojonudo, ahora resulta que el tío cojo este, puede subir escaleras, venga, sube, pero tío, como puede ser que me des, si te estoy dando yo a ti, te estoy reventando, hijoputa, y yo con un pincho, venga, toma por culo, vete, hijoputa, hijoputa, otro, venga, ojalá, venga, y vuelva a darme, venga, tócate los huevos, ahí, bueno, lo bueno es que ya queda poco de noche, lo malo es que me está jodiendo la casa entera, el cabrón este, venga, baja para abajo, baja, baja, bueno, por lo menos a ver si se carga la escalera, aunque sea, no lo, hijoputa, sigue subiendo, que no subas, la que tengo liada, la que tengo liada, bueno, son las 5, queda poco ya, joder, pues si esto es la primera noche, digo, la primera, esto, la primera, de esto, ¿cómo se llama? joder, si hombre, si, míralo, hola, esto toma por culo, cojones, hombre, menos mal que te mueres, tío, que asco de bicho, bueno, pues hemos pasado la primera lollada, bastante perjudicados, hay que replantearse el diseño de nuestra base, habrá que hacerlo de otra forma, y conseguir materias primas, pero rápidamente, necesitamos un montón de hierro, pero claro, hay que encontrarlo, a ver si acabamos la base, o sea, la base no, la mina, encontramos alguna buena beta de hierro, y empezamos a fundir hierro, y hacer una base en condiciones, porque esto, la verdad, que vaya mierda, chaval, vaya ruina, yo no sé para qué he puesto tanto picho, si no sirve de nada, vale, son las seis ya, prácticamente, ahí queda un policía, no, esto no es un policía, ahora vas a venir, claro, suben por los pinchos, tío, me cago en la leche, tengo que hacer la subida más arriba, o sea, la entrada, ven aquí, que ahora ya vas lentilla, no, si todavía me matará, ala, venga, perfecto, ole tú, si quieres un máquina, chaval, y lo sabes, bueno, voy a ir a por mis cosas, que están ahí, en la entrada de la mina, que por lo menos así, me cargaré, a alguien si viene, a ver si lo veo, aquí está, y luego yo, ¿cómo coño se han muerto, todos estos, todos estos, y yo no los he matado, que se matan entre ellos, yo creo que no lo entiendo eso, o sea, no he hecho nada, y están todos muertos, ¿cómo es eso? vamos a hacer una puerta, aquí, la voy a colocar, a ver, me quiero colocar, en el suelo, pero me tendré que cargar esto, bueno, pues tenemos, una gran faena, por delante, queda esto, muy bien, ala, ya tenía nada, a ver, la puerta, sin botín, sin botín, sin botín, y sin botín, a ver, que tenemos aquí, esto fuera, el arco, esto, ¿qué? esto lo guardo aquí, la linterna, el casco, me lo voy a poner, el pico, unas botas, una camiseta, una escalera, y esto, creo que lo voy a ir a guardar allí, una lata de guisantes, el martillo, ahora hay que arreglar todo esto, que nos han cargado estos cabrones, bueno, ha sido una experiencia bastante mala esta, habrá que trabajar lo posible, para que no vuelva a ocurrir, creo que podremos hacerlo, sabiendo ahora cómo funciona esto, a ver, vamos a coger esto también, bueno, pues después del desastre, que hemos tenido de noche, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, vamos a acabar la mina, aquí hay algo de hierro, vamos a cogerlo, y a ver si podemos hacer abajo un pequeño búnker, y nos dedicamos a coger hierro, y a empezar a fundirlo, porque hay que cambiar el diseño de nuestra base, porque he visto lo visto, me ha matado un montón de veces, y eso no mola, ahí estamos, a ver si encontramos aquí más hierro, aquí no hay hierro, forja, que pedía la forja, for, no, a ver, no, herramientas, forja, no, fragua, 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 fuelles, fuelles 1, piel de animal, o cuero, vale, voy a coger este poco hierro, que tengo aquí hecho, y lo voy a empezar a fundir, esto fuera, tengo por saco, son 30 nada más, pero bueno, algo es algo, voy a guardar los clavos, el plomo, esto, esto, la semilla la voy a plantar ahora, porción de cordero, latada tú, ala, ahora sí, a picar, a ver qué pasa, coño, y tú, qué haces aquí, a ver, a ver, agresivo, a tomar por saco, ala, vámonos para abajo, bueno, hemos llegado por fin, al final del túnel, como podéis comprobar, hemos llegado ya a la roca madre, ya no podemos bajar más de lo que hemos bajado, así que ahora lo único que nos queda es, pues a partir de aquí, ampliar nuestra base, a lo ancho, nuestro búnker, y bueno, pues eso, ir empezando a hacerlo esto un poquito más grande, pero bueno, ya son las 6 de la mañana, hemos terminado ya, por ahora de picar, puede ser que sea hierro esto, a ver, esto es hierro, sí señor, pues mira, aquí tenemos una pequeña beta de hierro, mira que bien, bueno, no lo voy a picar, porque vamos a hacer lo otro, pues nada, vamos a coger, vamos a ir a comer, que estamos hambrientos, estamos sin estamina también, a ver, vamos a ver si tenemos aquí, tenemos aquí comida de algo, vamos a beber agua, no tenemos aquí nada, y aquí, tampoco tenemos nada, no tenemos comida, pues vamos a hacernos comida, voy a coger el hierro, esto que hemos conseguido esta noche, vamos a coger, y lo vamos a, fundir, y aquí, pues vamos a cocinarnos esto, recetas, carne hecha moscada, seguimos con la carne hecha moscada, que le vamos a hacer, vamos a echar aquí un poquito más de madera, vamos a comer, que tenemos mucha hambre, y nada, pues lo vamos a ir dejando ya por aquí, me voy a quedar yo, haciendo lo del hacha y demás, y ya en el siguiente vídeo, pues a ver si conseguimos subir el nivel de, de las herramientas estas, de construcción, para poder acceder al acero, y así ya podemos hacernos herramientas ya en condiciones, y empezamos a conseguir material suficiente, para hacer una base en condiciones, porque esta ha sido un fracaso total y absoluto, así que nada, lo voy dejando por aquí, espero que os haya gustado, a mí no me ha gustado nada este vídeo, pero bueno, es lo que hay, que le vamos a hacer, hay que ir aprendiendo poco a poco, pues eso, dejad vuestro like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y compartid los vídeos, nos vemos en el siguiente, hasta luego.